quiero que veas aquí ya estoy tratando de quitar la polea usé el dado 19 para esta herramienta no todos es el mismo aquí ya la estoy recorriendo pero se viene recorriendo también la banda aquí a todo lo que da también aquí quiero enseñarte que aquí le vamos a dar es la original le vamos a dar jaque mate ok estaría bueno que pues tuviera la esta pero no no se la vamos a no vámonos riqueza siren vean ay 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 si para eso eres bueno patro salas eso es bueno pero en este caso yo le voy a poner su tensor aquí ok le voy a poner su tensor ya les estaré enseñando y la tarea estaré agarrando la banda con el tensor para que trabaje mucho mejor ok entonces que de esta manera ahí si bien agarrando bien ahí ya me acordé porque porque tenía esos pedacitos ahí cortados ya me sé que a veces en una estaba muy abierta y se se botaba y se botaba y se botaba y lo que hice le metí unos un siktai un amarrador alrededor para que la mantuviera agarrando porque se se salía y se salía cada vez que le estaba apretando se salía de donde se atoraba por eso es que le hice esas rebajas pero tengo otra otra parecida de esas donde yo la rebané de enfrente la corte un pedazo porque pegaba aquí aquí lo que era ésta no alcanzaba a entrar porque hace cuenta que no no atoraba se andaba atorando y no alcanzado entonces por eso es que la rebané pero eso es para que vean por ahí los que digan o la mía no no alcanza a agarrar o x cosa o si no quieres estar cortando simplemente ve a otra tienda y agarra otra ok en otra tienda aquí ya salió ahí está perfecto arce no se nos cae en la cara ahí está metido lo que es el el tronquito para dentro es el más largo para ésta ok son las varillas estas para sacarlo hay un ahí vienen como tres pero usted la más larga para sacarla ok ay mamá como pueden ver a quieren chéquense aquí trae estas uñas donde se atora vean esta partecita 33 a donde viene y se atora a quienes con la parte de atrás aquí se vienen a atorar o en otra no me acuerdo también porque la rebané está en otras son diferentes pero vean en otra lo que hice fue esto en esto esto de aquí en otras están algo listas de aquí que no alcanzaba a agarrar esto bien si ven aquí como la rebané le hice una forma bien como de un para poder agarrar porque no agarraba definitivamente ok estos son rebanes que yo le hice para poder sacar eso fue en otra el mejor si fuera una flor o en cual fue pero el chiste que estaba tenía que ser ese ángulo para que pudiera atorar en otra ok entonces que no todas son igual en una no te va no va a dejar que está todo aquí porque pega lo que es la tapa aquí enfrente bueno en este caso ya no la ocupo para para ponerla para ponerla ya no se ocupa no se necesita lo único que sí voy a aquí a cambiar también va a ser el sello también lo estaré pidiendo este sello ok aquí está el sensor que les estoy mencionando vean aquí viene y aquí está ya lo ha plantado es decir que está ahí hay que tener mucho cuidado para poderlo sacar ok creo que sí definitivamente voy a tener que quitar la bomba porque no me va a dejar quitarlo ok esa bomba la tengo que quitar y pues tengo que descombrar aquí abajo porque me va a acabar de tirar mucho agua aquí abajo o antipres a ver cómo le hago pero voy a tener que tratar de capear lo que más se pueda por la parte de por aquí está el tapón por este lado pero si no voy a tener que desconectar la manguera esa de ahí y con los dos tornillos nada más estos siren estos dos este y el de arriba y estaré jaleando el termostato hacia acá y aquí va a caer todo pero a ver si puedo poner una charola para que pueda tratar de capear todo y lo único que no quiero hacer es una vasca aquí abajo porque aquí ando acostado entonces que aquí prácticamente ya se acabó en esta parte vamos a ver le voy a poner aquí que está cayendo aceite poquito muy bien perfecto muy bien en este caso ya voy a trabajar lo que está ahí arriba ok y voy a destornillar esos dos tornillos son dieces y los de la bomba pues son dieces también lleva uno dos tres cuatro tornillos lleva la bomba nada más y ya la puedes quitar como si nada ok el tensor lo puedes quitar de ahí eso es un 15 está agarrado también con lo que es la bomba la si quieres puedes quitarlo y si no pues ahí se lo puedes dejar pero si quieres quitarlos mucho más rápido entonces que yo aquí procederé también a quitar este tornillo 10 para desconectar esto y voy a desconectar la batería porque aquí ya hay electricidad ok bueno camaradas aquí puse una tina aquí abajo para capear el aceite el aceite diga el antifiris van a decir ahí se va a acabar de tirar todo pero ven aquí me traje varios embudos uno que tuviera un ángulo así de este vean puse uno largo el café y el otro metido debajo de lo que es del termostato de aquí aquí lo pasaría a aflojar lo que es a nada más así apura con la matraquita como puede verse el tornillo de abajo y el de arriba nada más esos dos el tensionador ya lo quité de ahí con un 15 con la pura pistola lo pasé quitando primero voy a quitar este para que se empiece a escurrir y después de ahí estaré soltando esta manguera o estaré aplajando lo que es la reserva esta para que empiece a salir toda el agua si no aplojas el tampón tampoco lo aplojes de todo de volada porque empieza a salir demasiado y este debes de sacarlo pero poco a poco para que no hagas una vasca entonces que ahí vamos ahí vamos ahí vamos como pueden ver por ahí ya aploqué el tornillo de abajo lo saqué el de arriba nada más lo aploqué y le hice de ladito y ya empezó a salir ahí como están viendo aquí miren nomás hay papel para ustedes sufrir entonces de esa manera lo voy a estar cambiando despacito más vale que despacito pero seguro a la llevamos a la llevamos estas mangueras no sé si puedes quitarlas o mover la bomba de aquí debajo del hoyito hay un hoyo un desagüe que a veces se empiezan a tirar si está tirando de ahí la voy a reemplazar y si no pues la voy a tener que dejar ahí nada más la voy a tener que quitar y comprar los empaques nuevos los de aquí atrás el empaque del termostato también y las mangueras no se quitarían nada más se aflojan de acá más arriba eso sí voy a quitar estas mangueras mejor porque a él ya le está tirando agua de las tés de ahí le está tiris tiris bastante agua por ahí si ven por allá atrás esas dos las voy a tener que cambiar nuevas ya no sirven entonces que esta si la estaría removiendo por completo o si no nada más también la voy a aventar completa hacia arriba para que se quede aquí lo único que quiero es que lograr destapar para poder quitar esos tornillos de la tapa del tiempo entonces que a la llevamos le voy a abrir aquí el tapón despacito para que tenga agarre aire y pueda salir más chequense por ahí como es que va a empezar a salir más vamos a ver de que les pongo el flash para que ustedes puedan ver una vez aflojando el tapón puede salir más aire acá arriba y deja atrás ay 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 si miraron ándale si vieron o sea no le puedo abrir mucho porque vaya se desfunda ahí va despacito de esa manera lo voy a estar haciendo hasta que se termine de salir todo ok entonces que ya les enseñaré ya que haya puesto la bomba aquí arriba bueno pues ahí está saliendo poco a poco ya se llenó una tina aquí voy a proceder a limpiar lo que es el el cartel quiero enseñarles aquí de ven aquí están los remaches y aquí está otro remache donde a veces esto se queda pegado arriba y este pues ya viene remachado ahí como lo vas a volar fácil y sencillo con él yo tengo uno para volar los que viene siendo este nomás se lo pongo de este lado donde está aquí por la parte de abajo y sale volando como si nada ok entonces que chequense nada más por acá como es que se lo voy a pasar a volar de un con un marito chiquito y quieto se recorrió de un lado se lo pone otra vez ahí a ver otra vez ya que lo agarre bien ahí está aire ya voló este se lo puede asumir para abajo sacarlo para la parte de abajo y el otro también hay que volarlo déjenlo lo acomodo también para que lo vuelve como si nada vamos ahora sí ahí está que se acomode otra vez ahí va perfecto otra vez allá salió volando por allá la puntita perfecto de esa manera es como puedes quitar a esos seguros aquí la llevamos aquí la llevamos ya pues esto es basura prácticamente ay 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 muy bien muy bien perfecto otra cosa ay 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 mira se está quedando afuera el agua que pasó que pasó ya dejó de salir pero se quedó más adentro muy bien aquí esto también es basura porque también viene nuevo entonces que esto tiene un costo del paquete como de 160 180 dólares pero eso es bajo una cuenta pero ustedes pueden pagar como hasta 200 y cacho aquí lo que voy a pasar a hacer es de limpiar bien limpiecito todo esto bien limpio 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 que todo esto pero limpio limpio por la parte dentro veo que tiene como sarro corta les voy a enseñar vean nada más y otra les voy a enseñar aquí un poco de sarro vean nada más tienen chequense eso se acumula ya en la mera esquina verdad pero pues también se lo estaré limpiando bien limpiecito ya les estaré enseñando más luego que ya que haya quedado terminado bueno quiero mostrarles aquí ya estoy removiendo todos los tornillos de acá ya puse la bomba acá si está buena la bomba no está mala ni el termostato está perfecto lo único que sí me voy a traer va a ser el empaque del termostato y los empaques de la bomba los de aquí en estos hay unos de cartón y hay otro que es de aluminio con con ese así como lo están viendo son los mejores los que son de aluminio que entonces que aquí ya estoy removiendo lo que sea las tapas está levantan estos tornillos de aquí atrás de abajo aquí abajo hasta abajo está una ploga esa ploga la voy a pasar a desconectar de aquí y la estaré jalando completa con toda etapa ok entonces que aquí vean esta ploga la puedes desconectar y sacarla con todo de con todo esto ok lo único que sí te va a costar un poco va a ser este tornillo que está aquí metido detrás del compresor aquí voy a sacar este otro ok los estoy poniendo ahora me queda uno hasta abajo ok muy bien ya saqué este otro ahí está muy bien me queda este voy a tratar de ver si lo puedo sacar con esta no no sale prácticamente voy a usar una llave con matraquita para poderlo sacar ok ese tornillo que está ahí como están viendo es más difícil una vez aflojándolo ya lo puedo sacar despacito con la pistola ok pues ahí ya lo estoy aflojando con la llave como pueden ver le metí llave aquí está así está bien duro pero aquí ojalá que salga aquí porque si no donde tope lo que es en esta parte ya baile con la más fea pero ojalá que si logres salir despacito corta le voy a meter la pistola un despacito pelo sacando de lado ya que sea más de ladito no necesitas un rechilarse lo bien 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 nomás despacito despacito que lo afloje ahí está ya salió perfecto si logró salir entonces ahora ya tengo otro torrillo más muy bien en este caso ya tengo todos afuera prácticamente ahí ya nada más voy a pasar a desconectar mi ploga aquí abajo que esta tiene una una parte que se levanta de la parte de por la parte de arriba le voy a meter un desarmador de punta para poderlo destrabar de más arriba ok le voy a meter este por la parte de arriba para que levante el seguro a ver así que se nos está poniendo roñoso dijeron por hoy roñoso el roñoso muy bien por ahí vamos a ver si se alcanza a ver seguro no se alcanza a ver pero le seguiré dando despacito hasta botarlo ok nada más no se me desesperen le dejé metido ese ahora voy por abajo a ver oh hay dos miren ahí está otro aquí ya lo mire aquí está otro otro que lo está lo está sujetando aquí por este lado quiero que vean por aquí veo que esta parte también se está sujetando no sé de qué pero creo que es por abajo a ver no entiendo por qué está agarrado ahí pero que se me hace que el que se bota va a ser este entonces a ver no bien no si nada más debe de ser aquel el de allá ya ya lo bote ya ya mire que ese ya se ya se ya está arriba nada más hay que jalarlo hacia abajo a presión nada más que está difícil de acá arriba creo que se me hace que si no ahí está ahí está lo malo que se salió completo y no se salió lo que yo quería nada más muy bien en este caso me voy por la parte de abajo ok vamos a ver qué está pasando aguántense las carnitas aquí lo tenemos como pueden ver prácticamente este se mete lo que es aquí en esta parte pero aquí está la que se tiene que botar vamos a ver ahí está ya se botó ahí está el segurito y acá pues sumirlo de aquí si no puedes sumirlo de aquí métele un ice pit aquí uno de punta para botar esta ok de esta manera ya puedo sacarlo completo ese lo voy a regresar para arriba ahí es donde se va atorando en esa ceja ahí está ahí se queda ok ahora ya nada más es de hacerle palanca para acá y ya puedo sacar lo que es toda la tapa completa ok vamos a darle que ahí me lo dio ya ay 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 déjenme traigo un desarmador tipo barra tipo barra 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 blast dónde están desarmadores creo que hasta ya los perdí oh aquí tenía uno dónde está oh aquí está este aquí está este muy bien vamos a hacerle palanca de quieto es que está batido de ya caer aquí aquí hay una parte ya la miré ahí ok hay una parte donde la puedes la puedes atorar aquí una ceja ok ahora así como están viendo esto aquí viene la tapa perfecto chequense la tapa esto es algo delicado esto que está acá a esta recuerden que le voy a cambiar el sello de la banda la tapa del tiempo también cover ok ahora aquí tenemos lo que es la bomba ok esta bomba hay que tener ojo cómo es que está puesta hay que marcarla yo la voy a marcar si es posible tú márcala con lo que tú quieras haz una rayada rayala o rayasela dijeron por ahí rayasela compadre rayasela compadre ok vamos a ver si sirve este o no sirve creo que ya no ya no pinta ya no pinta colores a ver aquí tengo otro a ver ah sí este sí ok muy bien ok quieto muy bien en este caso esta la voy a usar nada más para hacer mi marca aquí chequense nada más aquí la voy a marcar la voy a unir con esta para acá para saber dónde es que estaba ok de esa manera yo ya di dónde estaba ahora aquí arriba también puedo hacer otra marca ok se la pongo la pongo aquí muy bien de esa manera es para que no se metiera ok yo ya sé dónde estaba y así de esa manera puedo saber que estaba ahí y no hay errores ahora ahí estos son cuatro dieces la bomba de agua eran tres tornillos en cada lado yo les había dicho que eran dos son tres y dieces ok aquí está uno aquí lo pondré en la tapa ahí está otro aquí lo agarró este muy bien aquí tenemos otro más aquí lo traigo no te caigas muy bien como pueden ver he sacado los tornillos ahora estaré sacando la bomba hacia fuera así como la vieron ok ya la saqué aquí tengo mi bomba dijeron por ahí pare usted de subir ok bien aquí tenemos nuestra bomba ojo ojo mucho cuidado este se anda bailando para allá para acá vamos a ver si todos los dientes en esta todos los dientes son iguales vean no hay posición así en otras hay dos rayitas diferentes me voy a basar a la que tengo aquí ya que la tengo aquí a la mano voy a ver que sea la mismita ok muy bien perfecto vamos a sacarla creo que es por ayuda muy bien en este caso ya la tengo aquí vamos a destaparla vamos a ver si hay una diferencia en esta prácticamente esta trae dos dientitos vean chequense nomás una rayada una rayada en el centro de uno de los dientes cual esta creo que no los trae vamos a ver no prácticamente esta no trae ninguna rayada en el centro de los dientes pero esta si chequense nada más trae uno aquí entonces que en este caso voy a hablar a la tienda para ver que sea la misma porque creo que el muchacho me la dio como 2008 o 2009 pero esta troca es 2010 entonces que voy a verificar que sea la mismita o no o si no hay ningún problema ok al parecer se miran iguales pero pues no se vamos a verificar en la tienda ok pues así se quita la bomba ya miraron como la quité no trae atrás que digas que ligas o nada más trae una liga eso si por la parte de atrás pero también viene ahí nueva en el paquete esa liga está integrada aquí como puedes ver aquí en esta parte aquí yo pienso que ya se cayó allá abajo pero llevan una liga aquí ok entonces que vamonos fuga Baltazar voy a levantar también lo que es este este empaquecito recuerden que este es el del filtro voy a traer más partes voy a revisar en el paquete si es que viene ese no no viene aquí en el paquete prácticamente eso es aparte que hay que comprarlo este de aquí el del termostato los dos empaques de la bomba que más que más que más que más que más y no sé que más que pueda ya me voy a hacer memoria ya despacito para saber que es lo que ocupo más ok entonces que en este caso o también me voy a traer se me olvidó el empaque de la tapa del tiempo este esto es un empaque también hay que traerlo de genuquito de aquí se llama Taming Cover Gasket empaque de tapa de tiempo en otro lado no sé cómo le digan pero aquí del lado del charco de este lado pues así se llama ok así está chequense nada más muy bien entonces que en este caso me voy por las partes por lo que ocupo más que le digan que le digan que le digan